Estamos entregando patrullas prácticamente a todos los municipios. Son 30 patrullas las que hoy se van y ustedes pueden observar atrás, a mis espaldas, estos vehículos andan en otras partes del mundo y hoy los tenemos en Durango. Se llaman Yagú. Es un Razer, como los conocemos nosotros, blindado. Con el mejor blindaje que existe, trae una antena en un mástil en la parte de atrás que sube y puede observar hasta 10 kilómetros de distancia y podemos meterle otros implementos. Adentro del Yagú podemos traer un C2, meterle cuatro drones que salen disparados para que puedan detectar los movimientos. El señor gobernador del estado de Durango, el doctor Esteban Villegas Villarreal, ha diseñado una estrategia integral de seguridad, la cual comprende el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y que se refleja en esta entrega de equipo táctico, armamento, municiones, unidades de reacción, investigación, proximidad, cuatrimotos y motocicletas doble propósito, además de la certificación total de sus elementos. Todas cada día más dignas y equipadas que transitan al modelo nacional de policía y justicia cívica, con una capacitación constante con los más altos estándares. A lo largo de este periodo hemos presenciado un impacto efectivo en la gestión transparente y comprometida que se ha realizado, con la disminución de los delitos de alto impacto como son homicidio, feminicidio, secuestro y robo. Esto es resultado del esfuerzo conjunto de coordinación que existe en las instituciones de seguridad. Ser de los tres mejores estados en seguridad no es un tema sencillo y yo por eso hoy quiero que me ayuden a brindarle un fuerte aplauso a los policías estatales, los policías municipales, a la Fiscalía General del Estado, al Ejército y a la Guardia Nacional, porque juntos estamos haciendo este trabajo. Gobierno del Estado de Durango ¡Gracias! ¡Gracias!